En diciembre, tú sabes, los piratas ya puedan cambiar la ley de la fatiga extrema después del primero de diciembre y podríamos tener a Richard aquí también, Rodríguez. Dale. Manny, la fanaticada se está preguntando el cambio de Marmolejos por Eric Mejía y también se están preguntando si fue un mensaje para los jugadores dentro de la organización. No, para nada. Tú sabes que tú cambias donde tú tienes profundidad y los jugadores nativos que juegan en las esquinas son escasos. Casi siempre tú tienes que estar importando jugadores. Entonces, nosotros inclusive teníamos a Juan Miranda en la reserva en caso de que algo pasara con Espinal. Pero el cambio con Marmolejos es el hecho de que nosotros, en el medio del infil, nosotros tenemos una profundidad increíble. Todos los equipos en el invierno y en el verano se la pasaron tratando de hacer cambio con nosotros, principalmente por jugadores como Eric Mejía, porque ahí nosotros no solamente tenemos a Valenzuela, tenemos a Luis González, tenemos a Ronnie Rodríguez. Entonces, tenemos la otra camada de muchachos, Adrián Valerio, que es un prospecto de aquí también de la zona, que pertenece a los Piratas de Pittsburgh. El primer draft de este año fue Luis García, que también juega en el medio. Eso es sin ni siquiera nosotros mencionar a los jugadores estelares, nosotros que juegan en el medio, como Jonathan Villar, Wilmer Defoe. Entonces, tú cambias de donde tú tienes profundidad y adquieres el talento donde está escaso. Marmolejos es un muchacho que puede jugar primera, puede jugar left field, batea a la zurda, tiene unos números que ustedes lo han visto impresionantes en su carrera. Y pues eso nos da la flexibilidad también de hacer algún tipo de platoon en primera, con Espinal o cuando sea posible utilizarlo en el left field. Es un jugador atractivo, que fue un segundo pick en esta liga, y nosotros, es simplemente eso, que nosotros teníamos mucha profundidad ahí y necesitábamos un jugador como Marmolejos. Cepedo. Manny, sabemos que Bartolo estará en algunos días, pero la gente puede esperarlo para la próxima semana en roster. Sí, es muy probable que esté en la próxima semana. Bartolo estaba supuesto a estar en esta, lanzar este domingo, era lo que se había planificado, pero en su entrenamiento, él se latimó un poquito en una pierna, la pierna de empujarse, y decidimos no forzarlo y dejarlo para la próxima semana. Ya él creo que va a estar listo para la próxima semana y debe ser incluido en el roster, a menos que su lesión no recrudezca. Manny, arriesgaste implementando la contratación de jugadores cubanos para el equipo de las Águilas. Hoy vemos que todos los equipos están trayendo cubanos, se están siguiendo por lo enseñarte. Lo que pasa, Tutu, es que la gente se ha dado cuenta que eso da resultados, porque es que todos los importados son una lotería. Aquí uno nunca sabe cuál de ellos es que en realidad se va a convertir en refuerzo. Entonces, esos jugadores que vienen sin restricciones, como los jugadores cubanos, que se van a parar en cualquier plaza aquí a las 3 de la mañana, se van a comer un arroz calentado, no se van a enfermar, están acostumbrados a la costumbre de nosotros, van a estar la temporada completa, pues es un atractivo, porque aquí tú traes un importado, un norteamericano, ya para el Día de Acción de Gracia se quiere ir, tiene que traer otro, no sabe si el que viene también va a resolver. Cuando llega la Navidad, también se tiene que ir, tiene que buscarte otro para el round robin. Entonces, son tres jugadores diferentes, que tú no sabes si ninguno de ellos va a resultar. Y a través de los años, ya los jugadores como los cubanos que usted acaba de mencionar, o sea, la gente como Maya, Francis Leilo, que han traído los otros equipos, no son jugadores que han resultado. Y tú sabes, yo no digo que estén copiando, pero las cosas que están bien, pues uno debe de hacerle. Y esa es la realidad. A mí, en particular, me gusta el jugador cubano. Me gusta el jugador cubano, porque el jugador cubano desde pequeño está jugando para ganar, para competir en series nacionales y cosas así internacionalmente. La diferencia de los muchachos de nosotros es que hoy en día a los muchachos los preparan para que los firmen. Ya ellos no juegan muchas pelotas desde pequeño, como jugaban ustedes, como jugaba yo. Y los muchachos de nosotros no, lo forman, un entrenador lo firman y después aprenden a jugar el juego en la liga menores. El cubano sale de allí ya sazonado. Y en realidad a nosotros eso nos ha dado resultado y hasta que siga resultando lo vamos a seguir haciendo. Manny, hemos visto a Willink Rosario en algunos partidos detrás de la goma. Pedro Severino ha regresado. Betancur está aquí, Francisco Peña también. ¿Expectativa en torno a estos cuatro receptores? Bueno, yo tuve que hablar con cada uno de ellos. Y ese es un problema agradable que tenemos y que tiene Lino. Esa es otra posición donde a través de los años los equipos aquí están débiles. Nosotros hemos hecho algunas cosas y hemos podido acumular talento ahí y tenemos profundidad. Lo que pasó aquí es que nosotros nunca hemos estructurado este equipo contando con que desde el principio de temporada esté Willink Rosario ni esté en Severino porque ellos nunca lo han hecho anteriormente. Sea cual sea las razones, ellos vinieron este año súper temprano, pero ya nosotros estábamos estructurando este equipo basado en Francisco Peña y en Christian Betancur y David Grullón. Cuando ellos llegaron, pues obviamente son muchachos del equipo y son muchachos que pueden aportar. Nosotros les hablamos a ellos claramente. Hey, aquí ustedes van a tener que ajustarse a lo que haga Lino con ustedes porque este equipo, yo no puedo estar construyendo equipo en junio, en julio o algo contando con gente que nunca han estado tan temprano y que yo no sabía que iban a estar aquí. O sea, tenemos esa profundidad. El problema es agradable, es de Lino. Sabes cómo le va a dar juego a esos muchachos y pues ellos ya están advertidos. Yo hablé con cada uno de ellos de que, hey, ustedes van a ser cuatro o en muchos casos tres porque Willink muchas veces va a tirar a designado. Así que ustedes van a tener que ser pacientes y jugar cuando se les ponga. Manny, la fanaticada y lucha. ¿Espera otro movimiento en el torneo de cambios? Se ha hablado de que los gigantes han estado en conversaciones con las águilas en torno a cambios. Siempre hay conversaciones, tú sabes, pero en realidad hay que hacer la combinación. Eso no es nada más que yo quiero cambiar, dame a este y toma a aquel. El cambio tiene que beneficiar a ambos equipos y nosotros no estamos en el negocio de mejorar tu equipo si no vamos a mejorar el de nosotros. Y simplemente todavía no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo. Las conversaciones siempre fluyen. O sea, a veces se escapan algunas y salen y ustedes se dan cuenta, pero diariamente uno habla con diferentes equipos. Manny, nosotros somos el vehículo de información entre ustedes y el público. En las redes hay mucha preocupación con el rendimiento de Félix Pérez. Este hombre golpeó bien la pelota en el último partido aquí en Santiago, incluso pegó un doble. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo reaccionan? Porque todos estamos viendo lo mismo, la gerencia, los técnicos, los fanáticos y la prensa, todos vemos lo mismo. Sí, pero el trabajo de nosotros no es reaccionar juego a juego, ni de llevarnos, tú sabes, de lo emocional, de la fanaticada, porque si yo me hubiese llevado de eso, hace dos años hubiera votado a Zoilo de aquí. La gente estaba peor de ahí y Zoilo terminó, hubiese votado a Lino, hubiese votado medio equipo, porque en realidad el trabajo mío es ese. Yo no puedo estar reaccionando como reaccionan los fanáticos. Lo primero es que, tú sabes, por alguna razón nosotros estamos en este tipo de trabajo, porque tenemos que tener un poquito de control emocional. Entonces, Félix es un tipo que es un refuerzo deluxe en la Liga del Caribe y yo los refuerzos no los juzgo con tan poca cantidad de turnos. Además, mientras el equipo de nosotros dé buena posición, eso nos da más tiempo para darle a la gente a que se recupere. Félix, ¿qué refuerzo tiene aquí las credenciales de Félix? Aparte que también él tiene un historial, él tiene un historial que lo ha hecho en Venezuela, que lo ha hecho en la Liga Menor en Estados Unidos, que lo acaba de hacer en México. Entonces, nosotros vemos más los turnos, cómo van desarrollándose. En el último juego tuvo tres turnos buenos, que golpeó la bola con contundencia. Simplemente tener paciencia y hablarle también de que en uno o dos turnos no va a subir el averaje 200 puntos, sino que tenga paciencia. Pero él lo va a...